peguémonos a ésta uy postman mi amigo no vamos a ver este punto también es re boletoso a ver a ver yo no más escucho cuando ponen ahí los quejidos es una dream witch o qué es eso parceros díganme relátamelo es una dream witch porque qué era eso me de hunter hay es una nada ya dios bueno vamos a ver si cuánto dura y limoncito que se meta y bajo la tierrita si o qué se meta y bajo la tierrita eso nice nice ah y ahí no hagan oigan eso ni play grosero bueno ya está cerca bien nice 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 ya en la tercera vamos a tratar de evitar que caiga listo porque ahí bueno ahí ya aquí está un cowboy por ahí y los cascó a los dos ojo no allá están señales de vida es el esperrio sí o qué bien bien lo está haciendo súper bien limón lo está haciendo súper nada y es limón no estás haciendo súper bien limón vamos acá ustedes hagan máquinas parceros yo trato de de ayudar a nuestra amiga limón 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 y limón y limón sí por favor no está haciendo bien limoncito bien bien limón te felicito limón limón muy joven yo porque caemos o porque caemos o porque caemos con el agua o porque caemos con el agua Ojo, ojo, porque caemos con el agua Ojo, porque caemos con el agua Ojo, porque caemos con el agua, parceros Ojo, porque caemos con el agua Ojo, parceros Ojo, parceros, porque caemos con el agua, parceros Vámonos, vámonos de aquí, parceros Ojo, porque caemos con el agua Me odia, me odia, me odia, me odia La Nahual Dios Tuvieron que darse esperado Ojo, ojo Ojo, vámonos, vámonos de aquí Dios mío Se fue, se fue, se fue Están por allá, por el otro lado Yo creo que la Nayad se fue para allá Ay, no, está por allá Ay, no tenía detención, ¿sí? ¿Sí o qué? Ahora sí, aquí Lo mejor es que nos vayamos Lo mejor es que nos vayamos Vámonos, vámonos No nos pongamos a exponer la victoria ¿Sí o qué? Ah, por Dios ¿Tiene detención? No ¡Pégame! Parceros O sea, el Nightbot Que los controle, parceros Eso, si no Ese chat te va a volver Un descontrol completo La Bloody, papá Oh, ¿qué? ¿Paciente ya? ¿Te han dado en la testa ya? Algunos centímetros más tarde La Bloody se la... Empezó bien, ¿sí o qué? Pero ya Peguémonos a esta Peguémonos a esta Uy, Postman Mi amigo ¡Traviesa! Uy, ojo, ojo ¡Ay, Santa Cachucha! Bueno Vale que ya Vale que ya vamos para allá Estoy re lejos Estoy re lejos Estoy re lejos Ay, ¿quién está ahí, men? Ay, Fandango Por Dios ¿Qué? ¿Qué hiciste, amigo? Literal, literal Ay, Dios santo ¿Pero qué hiciste, amigo? Vamos, vamos Ay, lo soltó Me la pegó Me la pegó Me la pegó Ay, alcancé 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 ¿Qué estás haciendo acá, paciente? Pónganse a hacer máquinas Oh, por Dios ¿Pero por qué hacen eso? O sea, men Ay, no diré nada No mames, güey ¿Qué diablos estaba haciendo el paciente ahí? Ese man tenía que estar haciendo máquinas, güey Bueno Bueno Vamos, vamos Corre, baby Quítate Quítate Que me gano el terror Yo que me lo gano Yo me voy Yo me voy de acá Yo me Ay, cómo Venga, no han estado haciendo máquinas, mano Porque no están haciendo máquinas Díganle que hagan máquinas Por Dios Esas máquinas ya deberían estar Ay No La Cheoper MachinisÖ Primer Ojo, ojo Que eso es un dato importante Eso es un dato sumamente importante, parceros Yo me voy de acá 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 Paciente ¿Y usted qué está haciendo? uy dios mío este paciente suélteme wey usted usted tiene que estar deshaciendo esa berraca máquina que está primed ay dios mío este pacientito si parce quien es el paciente tax yo no sé que cosas no ojo ojo porque yo no he visto que ojo 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 le dije no le dije no le dije no váyase no se va a poner ahí a huevo ni a hermano hágale 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 no se burlen no se burlen no se burlen por lo menos empatamos el paciente era obvio que se iba a teleportear para allá así okey no se burlen